Deja que se atendan todos a lo nuestro Y que nos critiquen sin razón también Deja que se cansen, tenemos el tiempo Para que nos vean a los dos vencer Lo que cuenta es la pasión, que alimenta nuestro amor Tenemos que seguir al corazón Lo nuestro es como el aire que nos da la vida Es como un gran deseo que nunca termina Es algo que no se puede explicar Es una fuente de energía Que nos importa el que dirán Lo nuestro es como el drama de una gran novena Somos el mar y el río que siempre se encuentran Somos en realidad, tal para cual No importa que no nos comprendan Para nosotros dos será algo especial Deja que se sigan haciendo preguntas Y nada que nos digan los peleadores Sabes que la vida siempre continúa Lo nuestro es como el aire que nos da la vida Es como un gran deseo que nunca termina Es algo que no se puede explicar Es una fuente de energía Que nos digan juntos seguiremos Pase lo que pase, nunca nos podremos separar Somos algo especial Lo nuestro es como el drama de una gran novena Somos el drama de una gran novena Somos el mar y el río que siempre se encuentran Somos en realidad, tal para cual No importa que no nos comprendan Para nosotros dos será algo especial Somos en realidad, tal para cual